La Junta de Castilla y León Y online está Amaya Gómez Panedas, delegada en Castilla y León de la Unión Española Fotovoltaica. Buenos días, Amaya. ¿Amaya? ¿Alguien la ha oído? Amaya. Yo creo que te ha silenciado, a lo mejor Amaya, mira a ver. No, estoy activa. Ahora, ahora sí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estos años hemos visto un crecimiento de los macroproyectos ganaderos y energéticos, ¿creen que solucionan la despoblación, crean empleo? Begoña, si quieres empezar. Bueno, antes de nada, dar las gracias a la organización por estas jornadas y por dar en ellas voz a Hacendera y a otros colectivos, porque es muy importante y necesaria la participación social en eventos de este tipo. Para las personas que todavía no hayan oído hablar de Hacendera, les diré que esta asociación nació para promover el cuidado del patrimonio natural y cultural y la salud de las personas en Soria y sus pueblos. Trabajamos por un desarrollo basado en nuevos modelos sociales, económicos, culturales y ecológicos que promuevan la soberanía alimentaria, el bienestar animal, el consumo responsable y de proximidad, la protección de la biodiversidad, la cultura, el trabajo digno y la defensa de los bienes comunes, especialmente el agua, el suelo, el aire, los seres vivos y el patrimonio. Empleo y medioambiente parece que se consideren dos realidades contrapuestas. En Hacendera pensamos que, al contrario, que el empleo de calidad y permanente, el que genera tejido social, el que fija población, está necesariamente relacionado con el cuidado y la preservación del territorio y los recursos endógenos. Así se evidenció en el Foro de Bioeconomía de Castilla y León, que tuvo lugar en nuestra ciudad hace poco tiempo y en el que miembros de nuestra asociación coincidieron con algunos de ustedes. Esa gran riqueza de bienes endógenos que tiene esta provincia, como los recursos forestales, la biodiversidad, el suelo, el aire y el agua, requieren ser puestos en valor y gestionarlos adecuadamente. Algunos, como el agua, un derecho esencial de las personas, está gravemente amenazado por un crecimiento desmedido de macroproyectos de ganadería industrial. En un territorio donde el suelo ya está sobreexplotado por la agricultura y proliferan las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos. Si no cuidamos nuestro territorio y su gran valor natural, si seguimos usando los recursos como si hubiera un planeta de repuesto, que no nos engañe la ceguera codiciosa. No quedará nada y no les quedará nada a nuestros hijos ni a los hijos e hijas de nuestros hijos. La grave crisis climática y energética a la que nos enfrentamos, sin ánimo de ser catastrofista, nos exige un cambio en nuestras formas de producción y de consumo. La única manera de atenuar el colapso es cambiar de modelos, acercarlos al territorio, a lo local, ajustar su dimensión y hacerlos a escala más humana. Porque, ¿qué nos queda de las macroexplotaciones de tamaño colosal? Lejos de fijar población, la destruyen, como luego veremos, y provocan gravísimas afecciones medioambientales, problemas de salud pública y recrudecimiento de los desequilibrios del medio rural. Si se internalizaran los daños ambientales que generan estos macroproyectos y dejaran de recibir enormes inyecciones de dinero público, con toda seguridad ya no serían rentables. Ningún otro proyecto es compatible con estas explotaciones, ni agroecológicos, ni ganadería extensiva y regenerativa, tan importante para devolver al suelo su fertilidad perdida, ni turismo sostenible y de calidad. Las macroexplotaciones ganaderas industriales se apropian del agua, un derecho esencial y un bien público amenazado. Las amenazas son la mercantilización y la privatización. Un bien cada vez más escaso por la amenaza del cambio climático y la mayor duración de los periodos de sequía, que puede hacer peligrar el abastecimiento de agua de boca de las generaciones futuras. Pero no solo acopian grandes cantidades de agua, sino que contaminan gravemente nuestros acuíferos, con los nitratos procedentes del vertido masivo e inapropiado de purines. Las administraciones no disponen de medios de control eficaces y no tienen suficiente personal para hacer estas labores. No en vano, Europa ha dado a España un ultimátum. Esto ha sido en el año 20. Estamos amenazados de graves sanciones económicas por haber sido incapaces de proteger nuestras aguas subterráneas. Y por ello se ha redactado un nuevo Real Decreto de Protección de las Aguas por la contaminación difusa por purines de origen agrario. Estará a punto de salir y de entrar en vigor. Begoña, perdona que te cortes, que así vamos a intentar hacerlo un poco más dinámico. No sé si, Juan Francisco, tú coincides con ese análisis que hacía Begoña del tema del agua, la despoblación, que puede provocar este tipo de proyectos o no. Vamos a decir, en general es, porque hay que estar a pueblo entre las cosas que están pensando en el tema del territorio global y el problema que tenemos en el sumor. No se oye. Acércate un poco, si no, el micrófono. ¿Es cuestión del micrófono? Sí, vale, ok, perfecto. Bueno, que las líneas generales yo creo que es una cosa compartida por todos, que hay problemas de orden ambiental que tenemos que solucionar. Quizás en lo que no estamos de acuerdo y donde parte un poco el problema es que siempre que se habla un poco desde estos sectores el tema de la protección de la naturaleza, cómo vamos a resolver esos problemas, es como un paso hacia atrás y no un paso hacia adelante, pues creyendo la tecnología y funcionando. Nosotros aquí en Soria, pues nos ha tocado posicionarnos a veces pues por ejemplo con el tema de la vaquería o cuando ha habido granjas que se quieren poner, sobre todo en el sector porcino y que son mal mencionadas como de macroranjas, que es un término que, bueno, es un poco marcado como peyorativo y nosotros pues hemos, nos hemos posicionado un poco en la defensa o en poner en un contexto real esa situación. Es decir, cada vez que hablamos de actividad industrial como algo malo, es decir, el tema de la industria ha hecho que pasemos de tener una esperanza de vida de 30 años a tener la de 75 que tenemos ahora, de que seamos la población que teníamos al principio del siglo a la que tenemos ahora mismo. Es decir, que la actividad industrial per se ha sido buena para todos los que estamos aquí y para las generaciones futuras. No sé qué nos vería sin la actividad industrial si no hubiéramos sido capaces de fabricar las vacunas que hemos fabricado tan rápidamente para todos. Y yo creo que ese es el contexto en el que tenemos que pensar y ver cómo vemos esta situación. El tema de las cosas que se están diciendo sobre esto, más nos gustaría que la realidad fuera otra, pero yo llevo ya en Asaja muchos años, 28 años llevo ya o 30. La estadística decía el otro día que dos ganaderos se pierden cada día de leche, dos explotaciones abandonan. Y en los 30 años que llevo en Asaja no hay una sola, no conozco a ningún joven que se haya querido poner una granja de leche. Si queréis, hacemos la prueba sociológica de preguntar a los que están aquí quién se quiere poner con 100 vacas y dedicar todos los días de su vida, porque con 100 vacas no llega para tener un trabajador, 100 días, todos los días de su vida, a tu tiplén, 24 horas al día, 7 días a la semana, con esas vacas encerradas para perder dinero. Si te vives la leche que produce esa vaca, tienes para ti tus generaciones, pero si la vendes, evidentemente te arruina. Cuando hablamos del tema de este tipo de explotaciones industriales, por decirlo de alguna manera, tenemos que quitar el tema peyorativo del tema industrial. Es más, yo casi reivindico para zonas como las despobladas, que también tenemos derecho a transformar un poco el medio. Es decir, desde luego, las bonanzas medioambientales de la provincia de Surio no han traído a nadie. Y si les decimos a la gente que son exportadores de migración que nos viene a tanta España, que viene a tanta Europa, y les decimos que la contaminación de ciudades repletas de mercadones, por decir una cosa, con sus estanterías llenas, les va a echar para atrás, yo creo que cualquiera que me esté oyendo ahora mismo piensa que eso es una absoluta tontería. De hecho, cuando nos hicieron la red natura, por poner un ejemplo, si uno coge el anuario estadístico de población y calcula desde la entrada de la red natura en el año 2003, cuál ha sido la evolución de la población de los pueblos, aquellos que tienen más del 10% del territorio en red natura en la provincia de Surio han perdido población, la media, mientras que el resto de las poblaciones han crecido. ¿Qué quiero decir? Que una figura o un exceso control sobre el tema ambientalista mal, es decir, demasiado forzado, pues evidentemente no apoya mucho a que se genere más población. Este tipo de proyectos, evidentemente nos gustaría que fueran de otra manera, pero nadie está dispuesto a pagar por la leche dos euros, es decir, muchas veces obligamos o forzamos ideológicamente ciertos proyectos o ciertas cuestiones, pero cuando vamos a comprar la leche, pues sabemos que si pagamos menos de un euro, pues lo que estamos es condenando a esas explotaciones, a quien quiera ser ganadero en ese modelo que todo el mundo quiere que sería el mejor y todos entendemos que nos gustaría más tener 200 granjas de 100, pero el proyecto que nos viene es este. Y también quiero decir una cosa, es decir, no es fácil encontrar a alguien que se atreva a tener una explotación con 20.000 vacas, claro, hablamos de vacas y claro, pues ya estamos con el tema del campo, que la gente del campo, que si hay preparación, que si no hay preparación, pero para tener 20.000 vacas, uno se ha tenido que preparar mucho, nacer en una familia que sea de ganaderos, recorrerse Estados Unidos de arriba a abajo para aprender cómo se hacen esas cosas y como digo, en España tenemos que importar todos los años más de 3.000 toneladas de leche, es decir, consumimos 109 kilos de leche cada uno, yo a mis hijos tengo tres hijos, evidentemente no puedo comprarles leche de 3 y de 4 euros. No, la solución desde luego no es sencilla. Quería darle el primero paso a José Ángel, que no sé un poco también desde las administraciones, cómo intentar mediar entre las partes y si realmente esas explotaciones pueden dar una solución poblacional a las provincias. Agradeceros a Diario.es, el que hayáis elegido este tema, esta ciudad, esta comunidad, para hacer estas jornadas que desde luego son necesarias y muy interesantes. Y voy a contestarte, pero también una breve reflexión en este marco de lo que es el medio ambiente y crear población. Porque nosotros, desde luego, desde la administración regional, desde la parte incluso ambiental, nosotros y desde mi dirección general llevamos patrimonio natural y política forestal también. Y somos unos convencidos de que para generar empleo y mantener, desde luego, y luchar contra ese reto demográfico, necesitamos gestionar y aprovechar nuestros recursos naturales. Es posible nuestros recursos naturales renovables. Los tradicionales, que aquí sabemos hacerlo muy bien, es decir, aprovechar esos recursos que nos dan, por ejemplo, nuestros montes, nuestros pinares sorianos, y los que están por venir. Tenemos también unos recursos naturales que son renovables, como son el sol, como es el viento, como son estos recursos que van ligados a la generación de nuevas energías. Y, por supuesto, que hay que aprovecharlos y hay que aprovecharlos donde están. Y aquí tenemos, desde luego, superficie y territorio para hacerlo. Y hay que hacerlo. Los tradicionales hay que mantenerlos y los nuevos hay que aprovecharlos. Y esa va a ser la base de mantener la población, porque muchos de esos recursos, además, que están ahí, que generan materias primas, son difícilmente deslocalizables luego. Por ejemplo, la biomasa, que podríamos luego también hablar de ella. Y tenemos que contribuir a que eso se haga y se haga de una forma adecuada. Al final, lo resumimos en esa sostenibilidad, porque nos marca ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y voy ya un poco a la pregunta concreta del caso de las macrorranjas o luego también planteamos otro tipo de proyectos. Nuestra respuesta como administración, en este caso ambiental, va a ser exactamente la misma. Castilla y León, España, Europa, tiene una normativa ambiental de las más rigurosas del mundo. Por no decir la más rigurosa del mundo. Y nuestra obligación es aplicarla y cumplirla, como administración pública que somos. Hacerla cumplir. Lo que entendemos es que cualquier proyecto que se presenta debe cumplir con esos requisitos ambientales. Y si no, no va a salir adelante. Ese es un requisito imprescindible, desde el punto de vista ambiental. Y, evidentemente, si todos confiamos en el buen hacer de las administraciones públicas, pues entendemos que esos informes, esos filtros que van a tener que pasar esos proyectos, garantizarán que esos proyectos se tienen que ajustar a esos requerimientos. Desde el punto de vista del uso de los recursos naturales, incluido el agua, las aguas subterráneas, la contaminación de acuíferos, como se apuntaba, y, evidentemente, si eso no se cumple, pues esos proyectos no pueden salir adelante. Ahora, si cumplen esos parámetros, desde el punto de vista ambiental, adelante. Otra cuestión es el punto de vista social. También, es decir, socialmente, ese tipo de proyectos son más aceptados, menos aceptados, pues seguramente, como en casi todo, habrá división de opiniones, y aquí lo tenemos. ¿Y qué es lo que hay que reivindicar y pedir también desde las administraciones públicas y de foros como este? Tener modelos de desarrollo. Modelos de desarrollo para el territorio. Que sepamos hacia dónde queremos enfocar y empujar todos en esa misma dirección. De tal forma que, al final, y por resumir, que tenemos que resumir y ser ágiles, como nos pedías, yo lo resumiría en que esos modelos, al final, en el que socialmente también se coinciden, son los que las administraciones públicas tienen que dedicar sus recursos públicos a impulsarlos. Que puede haber otros que también encajen, pero, evidentemente, pues igual deben contar con menos recursos públicos porque hay menos consenso social en torno a ellos. Yo quería ver si Amaya podía estar con nosotros. A ver si la oímos muy bien. Hola, Amaya, otra vez. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Ahora perfectamente. Quería preguntarte, las instalaciones energéticas en los pueblos, en este caso las fotovoltaicas, ¿qué tipo de empleo generan? ¿Es un empleo más itinerante o pueden asentar población? Bueno, lo primero, muchas gracias por contar con UNEF y por invitarnos a esta mesa y a esta jornada del día de hoy que sin duda es muy interesante. Bueno, pues, en cuanto a la fotovoltaica y la creación de empleo, las plantas fotovoltaicas pueden generar dos tipos de empleo. Empleo en la propia construcción y empleo a largo plazo. Las construcciones de las plantas llevan varios meses en función del tamaño, pero se crea un empleo masivo porque es necesario emplear muchas personas para llevar a cabo la ejecución. Pero es que después de la construcción hay que llevar a cabo la operación y el mantenimiento de la planta, del parque a largo plazo. Estamos hablando de 25-30 años. Ahí es donde creamos empleos fijos, donde asentamos población y donde además damos oportunidades en las propias localidades porque, bueno, pues estas plantas fotovoltaicas no solo generan riqueza en los ayuntamientos y en las localidades que permiten a su vez crear servicios que puedan asentar personal, ¿vale? Porque, bueno, pues hay familias que si viven en una localidad que no tiene ciertos servicios, pues se van a ir. En cambio, estas plantas fotovoltaicas son una oportunidad. Pero no solo está la creación de empleo en la propia construcción de las plantas fotovoltaicas durante esa fase. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la industria fotovoltaica fotovoltaica en España se encuentran muchos fabricantes de muchos equipos principales, estructuras, trackers, módulos, inversores, aparamenta eléctrica, no hablamos de constructores, instaladores, ingenierías, galvanizadoras. Es decir, hay detrás una industria muy potente y yo creo que la pregunta habría que planteársela al revés. Si no existiera la fotovoltaica o si no se potenciara en el día de hoy, ¿cuántos empleos se destruirían? Yo represento a UNED en Castilla y León, pero trabajo en una empresa desde hace 16 años que es fabricante de estructuras y trackers para este tipo de proyectos. Y además nuestra fábrica está ubicada en un entorno rural de la España vaciada. Entonces, llevamos muchos años generando empleo local, empleo en diferentes cualificaciones y es este el potencial que hay que ver en la creación de empleo. Sí, sin duda es una cuestión muy importante para ver cómo abordamos también la despoblación, el tema de las explotaciones ganaderas y energéticas. Hay un, o por lo menos esa sensación hay a veces, de que hay un creciente descontento ante este tipo de proyectos. No sé si creen que va a aumentar en los próximos años o si ha aumentado en estos años. Empieza si quieres, sí. Pues yo creo que irá en aumento. Es decir, en el tema seguramente de la fotovoltaica que ahora mismo estaba, es decir, como roza con otras actividades y va a competir con ello, posiblemente exista, pero hay un principio que es fundamental que es el de la propiedad privada. Es decir, allí donde los propietarios decidan poner, instalar fotovoltaica no se puede decir nada, igual que los que han vendido sus parcelas para que se haga la vaquería de Noviercas o como el señor que decide en una parcela propia instalar una granja de porcino. Yo creo que es un principio fundamental en respetar las decisiones que uno tome sobre las propiedades privadas. ¿Por qué digo que va a haber más conflicto? A lo mejor donde más conflicto va a haber es precisamente en aquellos terrenos que son municipales o de las administraciones públicas y que se pudieran destinar para esto porque el compromiso es para muchos años, compromete a lo mejor esas actividades agrícolas y remaneras, es decir, en terrenos baldíos donde no haya otro aprovechamiento que no pueda ser más que ese porque es residual, ahí no habría ningún problema pero seguramente allí donde compite con el aprovechamiento pastable o con aprovechamientos agrícolas pues seguramente ese bien que es de todos porque es de las administraciones públicas el dedicarlo de una manera que puede ser sencilla porque puede generar ingresos muy rápidos para las administraciones públicas, ahí sí que haga falta algo de reflexión sobre ello. En cuanto al tema de las granjas pues el tema es parecido pero ahí yo creo que lo que tenemos que tratar entre todos es de ir mejorando el impacto que generan. Estoy con José Ángel en que hay que respetar escrupulosamente la legalidad. Yo creo que quien hace la norma en un principio técnicamente como decimos está muy avanzada en Europa y es gente que sabe no solamente entiende de ideologías y a lo mejor nos dejamos llevar por mitos que no tienen mucho fundamento lo tecnológico lo científico y que pues se tiene que velar por la legalidad y yo pienso que la legalidad es donde está un poco el consenso y lo que en teoría tiene que traernos un poco esa paz en este sentido y hacer un poco pedagogía de cuáles son las situaciones y marcar muy bien en el contexto en el que estamos. Begoña Hablamos constantemente de legalidad y de las directivas europeas que hay que transponer a las leyes españolas y volviendo a las macrogranjas quería traer a colación el Real Decreto de Regulación de Ganado Bovino que acaba de salir a participación pública. En ese Real Decreto dice que el número máximo de vacas por explotación van a ser en el caso de Lechera 750 850 UGM Eso es una transposición del Pacto Verde y eso es lo que dice Europa fija un número máximo en ese número que es 30 veces menor que el de la proyectada macrobaquería en Noviercas Luego eso ya sería un contrasentido permitir que en Soria hubiera algo monstruoso 30 veces mayor que lo que hay en ningún sitio del mundo y claro si Europa y el Pacto Verde han dicho que el número máximo es 750 será porque consideran que un número mayor que eso hace afecciones al ambiente que son irreversibles y son nefastas para los pueblos para el trabajo y para la vida porque esta macrogranja que cosechó muchos apoyos al principio en Soria era porque prometía 150 puestos de trabajo pero lo que no se decía es que otras granjas iban a cerrar se calculaba que 450 granjas cerrarían y se perderían 700 puestos de trabajo este señor ha dicho y tiene mucha razón que están cerrando las granjas pequeñas de vacas lecheras porque lo tienen muy mal para sobrevivir pero el problema no se arregla poniendo macrogranjas de este calibre el problema se arregla haciendo que estas personas que llevan una granja pequeña sostenible tengan o sea se les pague o consigan el dinero a través del producto que fabrican que pague sus esfuerzos y sus costos de producción esto en España no es así porque el precio de la leche es el más bajo de Europa y lleva sin modificarse incluso ha bajado en los últimos años hablé con un ganadero cántabro y me dijo con 0,45 que nos pagaran el litro esto estaba arreglado y seríamos capaces de producir toda la leche de la que España es deficitaria es verdad que en España consumimos 9 millones y medio de toneladas de leche y producimos 7 millones y medio pero el mercado está inundado de leche francesa y de productos lácteos de otros países de Holanda por lo tanto hay muchísima oferta y los precios bajan y lo que no hay derecho es que una persona esté invirtiendo en un robot para ordeñar sus 100 vacas y claro la única opción que vea es aumentar y aumentar las vacas esto no es así esto hay que pararlo Juan Francisco te veía negar mucho con la cabeza no sé si quieres aportar evidentemente el tema de Noviercas es muy polémico bueno yo creo que has dicho dos exactitudes una que es que el tema de los nitratos es una cosa que es de origen ganadero no es cierto es decir es un tema que es de formación por nitrato difuso y es de cualquier tipo de origen ayer mismo estábamos estudiando en el tema del plan hidrológico nacional que como sabes también estará en exposición pública y de las 300 y pico actuaciones que había en el pasado para el pasado plan hidrológico tan solo se han hecho 190 me refiero son actuaciones de depuraciones en ciudades en pueblos en núcleos poblacionales para contaminar es decir que también contaminan porque nosotros como humanos no estamos fuera de la naturaleza somos parte de la naturaleza también entonces que la contaminación viene por muchos sitios no lo centre solamente en el tema ganadero porque es acusar una actividad industrial que no tiene mucho sentido y contaminan igual 200.000 vacas dispersas como puede tener por ejemplo Lugo que es uno de los que más nos critican a Soria por ese proyecto como 20.000 que pueden estar juntas que las teníamos 15.000 hace unos años en Soria y como digo no queda ni una vaca lechera prácticamente en la provincia de Soria y ya se hablaba antes también de la soberanía alimentaria y a lo mejor es que los sorianos no tenemos derecho a poder fabricar nuestra propia leche y lo que digo es decir no despreciemos el talento que no tenemos no nos sobra en España eso que dice de las 800 es un borrador que se ha puesto sobre la mesa y que se tendrá a discutir el queso que nos viene de Holanda que es el que se va a producir precisamente con esa vaquería que es la que quieren hacer es el tipo universal de queso que se hace que es el de consumo para las pizzas y el más genérico no es el de calidad ¿vale? ese tipo de granjas que hay en Holanda son mucho más grandes de las que están diciendo en España tenemos muchas granjas que con ese real decreto ya se quedarán fuera son de la Comisión Cantábrica que están ahí pero el problema y ya con esto termino porque te veo ya que eso el problema de no son las macrorranjas el que hicieron los pequeños el problema lo has dicho tú es que la gente no está dispuesta a pagar más por la leche y como la gente no está dispuesta a pagar por la leche ni la va a pagar el problema es que de alguna manera tiene que salir y yo lo que reclamo yo no digo que estoy a favor de ese modelo a mí me gusta María el otro pero es que la gente no es capaz de pagar ese dinero y no lo paga solamente hay muy pocos que tienen pues la habilidad o el talento suficiente para meter 20.000 vacas sin que se les mueran y sacar adelante esa producción toda la gente no está capacitada para poder hacer eso y yo la reflexión que hago es que no somos capaces de fabricar toda la vaca toda la leche que necesitamos en España vamos andando hacia ello y que no desperdiciemos el talento porque la gente quiere tomar leche y si queremos el modelo que se está abandonando porque el ganadero primero no quiere estar muchos no quieren estar y a este precio es la boleta de salida para que todo el mundo haga pues hombre pues a lo mejor teníamos que pensar que a lo mejor estos proyectos que están muy controlados que tienen la capacidad suficiente para poner temas de gestión en el tema de Purines en el tema del control de las aguas que las vacas dispersas no lo tienen no sé si me estoy explicando las vacas del 100 no pueden abordar aunque ahora la línea va a sacar la consejería una de ganadería para apoyar un poco esto una línea de ayudas este año se va a incorporar para que todas las granjas del porcino y todas las granjas de vacuno puedan tener acceso a ayudas para digestores que ha dicho que tienen ayudas y es mentira el sector del porcino y el sector del vacuno de leche el sector del porcino no tiene nada de ayudas de la PAC y el sector del vacuno de leche se le está expulsando fuera con los últimos modelos de la actualización de la PAC cobran 600.000 euros anuales por las vacas tenemos que ir pasando porque si no nos podemos tirar aquí toda la mañana sería muy interesante pero vamos un poco justo si no José Ángel entiendo que no es fácil intentar no sé si mediar o ver también la transposición luego de las directrices que van de Europa bueno yo vuelvo a insistir en lo mismo esto es y tenemos que tener una visión más amplia un proyecto concreto que es este que se podrá encajar en las dimensiones creadas y insisto cumpliendo con todos los requisitos y todas las normativas que son las ambientales pero son las económicas las de mercado y también esa dimensión social y al final saldrá el proyecto si sale si cumple esas directivas pues lo ajustado que tenga que salir pero hay una idea que yo creo que es fundamental en todo esto cuando estamos hablando sobre todo de actuaciones que puedan generar empleo las renovables este tipo de actuaciones en el territorio desde el punto de vista ambiental y yo creo que aquí lo básico y tengo que insistir en esta idea es la planificación previa y vuelvo un poco a la otra idea sobre todo también de las renovables la implantación de las renovables que estamos llevando creo que está adoleciendo en parte de una planificación previa que tenía que haber tenido y no solo la planificación eléctrica hemos hecho unas cuentas eléctricas que se hacen de una forma muy sencilla todo lo que vamos a necesitar por este modelo eléctrico hacia el que vamos y ahora vamos a implantarlo y lo vamos a implantar intentando que provenga la energía de la eólica de la fotovoltaica o la biomasa o de otros modelos renovables y claro eso lleva un uso una ocupación del territorio que sin duda tiene una afección ambiental pero la afección ambiental y la afección económica a otras actividades porque si yo tengo en el territorio en una parcela tengo puestas placas fotovoltaicas no tengo un cultivo de regadío por poner un caso si yo he hecho una inversión pública para poner un cultivo en regadío con una inversión importante de alta producción o tengo un viñedo pues igual no es el sitio más oportuno entonces se necesita que esa implantación vaya ligada a una ordenación del territorio a una planificación porque hombre si algo tenemos en Castilla parece que en las zonas despobladas que también lo tendrá seguro que Teruel y lo tiene es territorio lo que tenemos es territorio y para implantar casi todo el plan que ahora mismo hay que el ministerio ha puesto sobre la mesa pues posiblemente bueno posiblemente no esas cuentas las hemos echado no necesitamos más de un 2% del territorio la parte que nos correspondería a Castilla y León con un 1% de nuestro territorio bastaría o sea que es fácil buscar un 1% del territorio donde no haya afecciones ambientales pero claro hay que ubicar ese 1% y sobre todo luego hay que evacuar una de las desventajas que tiene la producción de energía eléctrica es que hay que transportarla y hay que transportarla por líneas eléctricas y que son líneas eléctricas que impactan en el territorio que tienen también un impacto sobre la fauna tienen un impacto sobre el paisaje pero tienen también un impacto al final sobre el territorio sobre otras actividades y eso no se ha planificado ni se ha ordenado es decir como hay un lema o un erlogan que ya funciona por ahí renovables sí pero quizá no tanto así o sea más planificadas creo que le ha faltado planificación y estamos a tiempo esto ha empezado pero es una carrera que va a continuar esta fase de implantación le seguirá otra y le seguirá otra si vamos a ese modelo eléctrico y yo creo que requiere una planificación desde el punto ambiental mucho más seria Amaya no sé si coincides con el director general en que hace falta una planificación mayor que la que hay sí es correcto coincidimos totalmente y además precisamente lo que estamos trabajando desde UNED desde hace bastante tiempo junto con ciertas plataformas y asociaciones medioambientales y de la mano de la administración precisamente es hacer una zonificación ambiental que permita ubicar los proyectos en zonas que no tengan un alto contenido ecológico de hecho así lo expresa el ministerio es decir el ministerio lo que siempre dice es mira los desarrolladores de proyectos son libres para ubicar el entorno de sus proyectos pero saben y además efectivamente estoy de acuerdo que la política medioambiental es muy exigente saben que van a tener problemas por lo tanto cada vez más los proyectos no se ubican en zonas protegidas o con alto valor ecológico eso en primer lugar después en UNED hemos dado un paso importante y hemos lanzado un sello de excelencia para los proyectos porque precisamente lo que queremos es que se hagan las cosas bien somos los primeros interesados el sector es muy potente muy a largo plazo y queremos que las cosas se hagan bien porque de lo contrario sería contraproducente y además estamos lanzando un código de buenas prácticas que ayuda a los desarrolladores a hacer este tipo de proyectos muy planificados de forma transparente y muy de la mano con la administración y con toda la cadena de valor hablamos de funificaciones que permitan asentar proyectos con el menor impacto ambiental evitar zonas protegidas realizar mínimos movimientos de tierras para eso se calculan las estructuras muy a medida por ejemplo y muy importante indicar que es compatible perfectamente la fotovoltaica con la agricultura y la ganadería por varios motivos se está avanzando muy en serio en la industria agrovoltaica que permite compatibilizar en el mismo terreno fotovoltaica y agricultura se trata de estructuras elevadas que permiten realizar los cultivos sin ningún tipo de problema y además que el ganado tenga una oportunidad que siga teniendo ese terreno para poder pastar porque además el desbroce que se hace en los terrenos se cuenta con el ganado entonces es mucho el trabajo que desde UNED y otras plataformas estamos haciendo para que esto sea efectivamente un tándem para estas plantas fotovoltaicas y que sin duda son una oportunidad para el entorno rural y para las localidades y muy importante también para las nuevas generaciones les va a permitir formarse les va a permitir tener un desarrollo de trabajo les va a permitir a muchos instaladores cada día muchos instaladores locales lo que nos indican es por ejemplo y además no solamente están planteadas macro plantas grandes ni proyectos fotovoltaicos grandes están planteándose muchos proyectos la mayor parte de los proyectos son proyectos pequeños y sobre todo autoconsumo se está planteando 9 gigavatios de autoconsumo de aquí al 2030 genera mucho empleo local son instaladores que están encontrando una oportunidad y están diversificando en bueno pues en este sector perdón porque vienen de nada si necesitas beber agua bebe agua vaya no te preocupes perdón vienen de otros sectores y están encontrando una oportunidad disculpad nada no te preocupes ya íbamos a ir cerrando o sea que no pasa nada hay una pregunta de un socio que nos ha enviado que nos ha planteado que el futuro de la energía debe ser renovable y esto puede ser positivo o negativo para la España despoblada no sé si se ha planteado pregunta el socio si el gobierno en este caso la Junta de Castilla y León está estudiando cómo puede legislar para que los parques renovables no se conviertan en los nuevos pantanos que vacían el territorio como se hizo hace unos años pues en lo que entra dentro de nuestro ámbito competencial lo estamos haciendo lo que pasa es que esta planificación le correspondería le corresponde al Estado hacer esa planificación porque es el que está haciendo toda la planificación y esa transición energética ¿cómo lo estamos haciendo? pues ahora un poco sobre la marcha quizá teníamos que haber empezado un poco antes pero estamos intentando definir esos mapas de riesgo para ver cómo se dónde al menos no deben ubicarse esas instalaciones o dónde deben ubicarse con más precauciones y también pues cómo debemos evacuar de una forma ordenada esa generación esas líneas eléctricas que nos preocupan insisto tanto o más como la propia generación porque en unos años esto puede ser un paisaje donde lo característico no sea el árbol sea el tendido eléctrico entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que empezar a tomar medidas y también la tecnología pues seguramente vaya ayudando en todo esto y desde luego esta implantación estoy absolutamente de acuerdo con ella pero es que hay muchos sitios donde poder empezar en las zonas rurales y efectivamente ejemplos tenemos de zonas pasó con la hidroeléctrica Castilla y León tiene mucha hidroeléctrica tenemos muchos embalses en muchas provincias y se han despoblado se han despoblado los pueblos igual si tienen luz gratis tienen luz gratis y tienen un alumbrado fenomenal pero no hay empleo es decir la apuesta yo creo del sector también que es un sector potente tiene que ser por el territorio hacemos proyectos que utilizan el territorio tenemos que devolver al territorio también eso que nos está dando y yo no puedo esto es una reflexión global pura ya casi personal no puedo devolver eso y reinvertirlo en las ciudades yo creo que tiene que haber un compromiso también de estas empresas que están utilizando el territorio de reinvertir y de instalar otro tipo de proyectos que generan más empleo porque no nos engañemos o sea el mantenimiento de los renovables genera el empleo que genera y es muy poco o sea tiene que ir acompañado de otro tipo de propuestas también de dinamismo de dinamización del territorio Begoña creo que querías apuntar algo y si perdona y si alguien quiere hacer alguna pregunta pues el momento es vale pues nada cortito cortito por favor Begoña y entendemos preguntas yo creo que que sí que hay que apostar primero por el ahorro y segundo por un por un modelo distribuido o sea y potenciar muchísimo el autoconsumo y las comunidades energéticas con lo cual había que terminar de transponer todas las directivas europeas del paquete de invierno porque si leí el otro día un dato si llenáramos de placas fotovoltaicas la mitad de los tejados de España podríamos tener la energía que necesita el país las líneas grandes de evacuación pierden entre un 15 y un 33% de energía y realmente si se pueden evitar y si se puede trabajar por la soberanía energética y acercar el consumo al o sea el producto al consumidor y que los pueblos reciban algo a cambio como en Alemania que tienen a veces reciben un 50% de las ganancias estas cooperativas energéticas Begoña perdona es que vamos vamos muy justos atendemos por favor y así vamos avanzando buenos días vengo del medio rural de un pueblo que se llama Yanguas Limitrofe con la Rioja una pregunta al señor representante de la administración ¿por qué no se nos informa a los pobladores de los pueblos para dar la redundancia de las instalaciones eléctricas que se van a hacer a gran escala junto a nuestros pueblos? no sabemos nada de lo que se quiere hacer en nuestros pueblos y al representante de Asaja ¿cómo van a competir los pequeños ganaderos con la macrogranja? tienen ustedes la oportunidad histórica de repoblar Soria haciendo 100 granjas con 200 vacas cada una de forma sostenible en 100 pueblos podrían dar población a esos 100 pueblos dos, tres familias porque desde luego una familia sola dedicada a la ganadería es una vida esclava ¿por qué no hacemos eso? aprovechamos esta oportunidad para repoblar 100 pueblos y no invadir noviercas soy de Murcia llevo 20 años viviendo en Soria y el mar menor se ha echado a perder por los nitratos y los fosfatos y ahora no hay quien arregle ese problema vamos a hacer lo mismo con Soria el principal recurso de Soria son sus valores naturales el aire limpio el agua limpia la tierra limpia la madera de sus montes vamos a aprovechar estos recursos para repoblar Soria desde Murcia hay ayuntamientos que quieren colaborar con Soria y traer nuevos pobladores de Murcia que están en el paro y trabajar en Soria están dispuestos a venir vamos a tengo un proyecto proyecto de esperanza para los pueblos para dar formación profesional en los pueblos de Soria a los parados de Murcia a los jóvenes parados de Murcia que vendrían durante dos, tres años a formarse en Soria y repoblar los pueblos de Soria hay ideas en los pueblos lo que pasa es que no se nos escucha gracias muy breve las respuestas por favor empieza muy breve vamos a ver nosotros como administración pública en cuanto nos enteramos de un proyecto claro que le damos para que nosotros nos enteramos cuando nos enteramos la promoción como aquí se ha dicho es privada la gente busca con los propietarios donde va a instalarlo o sea que el primero que se entera es el propietario muchas veces los ayuntamientos porque se está haciendo en terrenos públicos es decir que los primeros que se han enterado de que va a haber una implantación son los vecinos y son los alcaldes eso de entrada y a veces los que nos enteramos después somos la administración pública que todo procedimiento de evaluación ambiental lleva un procedimiento de información pública muy muy amplio abierto a todo el mundo es decir que a nosotros en cuanto nos llega está disponible transparente y colgado en todas las páginas y llega a todo el mundo de hecho todos los proyectos tienen muchas alegaciones o sea que realmente en cuanto nos enteramos lo trasladamos y ojo no nos olvidemos que parece que la administración que el primero que tiene que decir que sí es el propietario de ese terreno que muchas veces son los propios vecinos o los propios ayuntamientos muchas veces no siempre el terreno es lo del ayuntamiento o de los vecinos ¿vale? o sea que demonizaciones a las administraciones muchas se les pueden hacer pero hombre la decisión de donde se pone suele ser municipal que hay trámites además de información pública y demás Juan Francisco Hola aquí voy a contestar porque me parece fenomenal de los ganaderos que quieran venir y ponerse en Soria con ganado o que se pasen por Asaja que les ayudaremos a hacer las solicitudes ya que se embarquen en el proyecto de pues a lo mejor pues invertir por no lo sé 100.000 200.000 euros 300.000 euros que les cueste la granja y trataremos de ayudarle lo que podamos para que se puedan poner de ganaderos nada nos haría más feliz espero que colaboren es decir si tienes ganaderos y van a hacer ese proyecto pues nos los mandas y nosotros estupendamente si alguno quiere novino también ahora mismo tenemos por ejemplo pues casi 3.000 ovejas que se van a vender este año pues por favor el tema del lobo se está acercando ya a la provincia de Soria y ante el tema de los ataques precisamente por tu zona van a abandonar la ganadería en los próximos en este próximo año seguramente en la estadística se verá para el año que viene entonces que hay hay material dispuesto para el que quiera venir y eso les intentaremos ayudar a que monten su primera instalación y monten su granja en cuanto al tema de la contaminación hombre vamos a ver el tema de las de las granjas tal y como están estamos hablando del kilómetro cero la mejor valorización que se puede hacer con el tema de los purines es utilizando como fertilizantes en sustitución de fertilizantes que son orgánicos de todas maneras me parece paradójico muchas veces que en el capítulo este de los nitrógenos como otros hay gente que está muy sensibilizada con el tema de la preocupación de los nitratos tanto que Europa que estamos hablando de la legalidad marca el nivel de contaminación en 50 miligramos por litro de nitrógeno se está haciendo a 0,30 porque aquí en Castilla y León pues estamos siendo o se quiere ser muy escrupuloso excesivamente escrupuloso cosa que nos hemos nosotros peleado un poco con la administración en el sentido que nos gustaría que se hiciera lo que se dice en Europa y únicamente se marcaran zonas vulnerables cuando se llega realmente a los 50 que no se llega en algunas zonas y que estemos muy preocupados por esto y a lo mejor no estemos preocupados por cosas de casa como por ejemplo la exposición continuada a los hipotrópicos es decir es una cosa que uno dice pues bueno estamos muy preocupados por esto pero por lo otro no lo digo porque mucha gente de los que están con estas críticas pues a lo mejor también abusan de esto bueno no es una cuestión sencilla pero tenemos que ir cortando muchísimas gracias a todos lo siento no tenemos tiempo para más acabamos aquí esta mesa de debate y os dejamos con la intervención en remoto de Mercedes Molina que es catedrática de geografía de la Universidad Complutense de Madrid para hablarnos de transición ecológica y cohesión territorial que es uno de los grandes retos